Grupo Metido Si pudiera llevarte a la luna Si pudiera regalarte una flor Si pudiera bajarte las estrellas Si pudiera entregarte el corazón Porque este nene te se deja acariciar tu lindo rostro Llenas de alegría mi corazón Porque este nene te se deja acariciar tu lindo rostro Si es de alegría mi corazón Llenas de alegría mi corazón Si pudiera sentir yo tu calor Si pudiera robarte un abrazo Si pudiera entregarte el corazón Porque este nene te se deja acariciar tu lindo rostro Llenas de alegría mi corazón Porque este nene te se deja acariciar tu lindo rostro Llenas de alegría mi corazón ¡Taja! ¡ Mixe en la baile de alegría mi corazón ¡Muy bendigo! ¡ be to be to be to be to be to be a mi corazón Yo los tu tengo más ¡Taja! Dígame Si pudiera llevarte a la luna, si pudiera regalarte una flor Si pudiera mandarte las estrellas, si pudiera entregarte el corazón Porque hayas que tenerte cerca, acariciar tu lindo rostro, llenas de alegría mi corazón Porque hayas que tenerte cerca, acariciar tu lindo rostro, llenas de alegría mi corazón Si pudiera robarte yo un beso, si pudiera sentir yo tu calor Si pudiera robarte un abrazo, si pudiera entregarte el corazón Porque hayas que tenerte cerca, acariciar tu lindo rostro, llenas de alegría mi corazón Porque hayas que tenerte cerca, acariciar tu lindo rostro, llenas de alegría mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!